Música Es momento de hablar en profundidad hoy de Juan Sartori y por eso le hemos pedido a Gabriel Pereira que nos acompañe una vez más Buenas noches Gabriel, bienvenido Miguel, que cosa loca esta de los blancos, no? Hemos pasado de quien conoce a Juan Sartori a estar Juan Sartori tipo Drupi No, no, en todos lados Yo, en todos lados, el tema es Juan Sartori lo cual revela que más allá de su propuesta la campaña fue una campaña exitosa una campaña electoral exitosa en dos meses lograron instalarlo en el centro del debate público Como posicionamiento de marca Como posicionamiento, o sea, después si vota o no vota yo que sé, pero como posicionamiento y creo que tuvo justamente, sus principales aliados son los que hoy le meten el codo en los actos, no? Sí, quiero arrancar por ahí Tú arrancaste por ahí, yo te corté cuando te dije quién conoce vos dijiste, qué cosa los blancos Pero el hombre que más se habla un hombre que podría consolidar el partido que podría traerle votos votos nuevos termina siendo el enemigo interno pero el enemigo interno en circunstancias espantosas porque una cosa es el debate público y otra cosa es ver a Iturralde disfrazado de blanco porque se ponen esas boinas que van los actos y que después no se las ponen más seguro coerpiándolo al otro y metiéndose adelante y el otro sobrándolo porque se está sobrando se está ganando la cualidad de la opinión pública de una manera increíble Sartori, no? Entonces lo están haciendo porque al fin y al cabo ¿Cuál es el problema de Sartori? ¿Es un riesgo para la democracia? ¿Cuál es el problema? A mí me da la impresión que cuando vos prometés algo es decir cualquiera que asuma el primero de marzo del año que viene el 2 de marzo todo lo que diga que va a hacer o entregar es con plata de su bolsillo porque el presupuesto ya está votado el presupuesto se va a votar el año que viene y se aplicará a partir del primero de enero del 2021 o sea cada cosa que vos prometas sobre todo cosas que vos prometas que necesiten dinero contante y sonante porque Vázquez prometió bajar 30% de las rapiñas y lejos de bajarse duplicaron prometió bajar a 2,5% el PBI el equipo económico de Astori y va a terminar en el doble eso parecen cosas que no agitan a nadie no parecen no hacerle daño al frente amplio acá hay una cosa que necesita dinero contante y sonante de cosas que en parte ya están porque vos lo que decís es que la propuesta de Astori molesta a los blancos por eso y porque al ser una cosa que es una mentira porque no la va a poder efectivizar los blancos yo creo que es lo que la carta va a ser la primera mentira que escuchemos en una campaña electoral pero lo que pasa es que ahora está patentizada en el cartoncito en la tarjetita eso fue una grosería creo que creo que es eso lo que les molestó las promesas no les molestan a nadie ya te dije dos que se han incumplido notoriamente eso fue una grosería una falta de ética terrible pero eso es la gota que desbordó el vaso me parece porque no los 100.000 empleos me parece que eso no los perjudica tanto no va a ser la primera la primera este promesa no concretada la primera falta de ética de una campaña electoral y aparte como bien vos decís fue la gota que derramó el vaso pero quiere decir que antes de la tarjeta el vaso se venía llegando igual sin la tarjeta el vaso estaba lleno no tengo duda no tengo duda ¿por qué estaba lleno? ¿por qué? ¿qué es lo que molesta exactamente Santori que lo digan de una manera mucho más clara que andarse cuerpeando en un acto ¿no? o sea este señor es un peligro para la democracia bueno no voten no lo voten a él no 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 termino porque mucha gente termina decodificando ¿qué? no a Sartori lo dejan de lado porque no forma parte de la vieja guardia los principales aliados de Sartori fueron los dirigentes blancos en lugar de haberlo abrazado a Sartori y decir es uno de los nuestros es uno más no es el niño no no está no es el niño puro está tan salpicado como todos ¿no? lo pusieron lo pusieron ahí lo pusieron ellos lo levantaron ellos contribuyeron a que si la gente no sabía quién era Sartori ellos contribuyeron a que la gente lo conociera y ahora están con el corazón en la boca con la calle Pou casi que en silencio porque ha esbozado alguna cosa sin nombrarlo en Twitter y no mucho más y no mucho más porque está quietito y le aparece este personaje que le viene a complicar porque además si vos generas esta situación ahora ¿no? ¿qué dejas para después si llegas a Sartori a ser segundo? creo además ¿cómo ves vos ese escenario? ¿cómo ves un escenario con Sartori segundo? si yo fuera la calle Pou o la Rañaga es probable que lo viera como una resta que me preocupa bastante una resta de menos diputados y de menos senadores claro pero no le vas a dar cargo no vas a negociar con él no te vas a sentar a negociar con el número dos con el segundo bueno Talvia ha dicho en las últimas horas que si hay que negociar con la oposición y si los blancos son los que van a una segunda vuelta si fuera ganador Sartori no negocia no negocia o sea es un paria lo vas a seguir tratando como un paria viste que Gandini antes de que creciera cuando todavía nos preguntábamos quién es Juan Sartori decía este tipo no sabe quién era Wilson no tiene ni idea de nada decía el problema es que hubo allí un vacío no sé legal no porque él cumplió con todas las reglas se afilió en tiempo y forma le armaron seguramente a Len García le armó todos los requisitos legales de tener determinada cantidad de lugares todo eso que pide primero el partido nacional y después la corte electoral ¿sabes cuál es el gran problema Miguel? para mí que si llega a salir segundo y llega a tener buena votación el cuestionamiento Sartori es por elevación un cuestionamiento de la ciudadanía porque la ciudadanía lo votó y no respetar el voto de la ciudadanía y digamos este desechar por improcedente porque votaste a un impresentable este es difícil ¿no? porque de última este sentiste responsable también de por qué no lo lograste vos ese voto y te lo llevó Sartori bueno se hace todo el tiempo ¿no? desde el oficialismo hoy del gobierno a Sanguinetti se le descalifica un día sí otro también bueno este por diferencias notorias con el pasado reciente obviamente temas desaparecidos y podríamos seguir con la lista sí bueno pero y es uno de las cuatro personas en realidad fue uno de los dos uruguayos de 1830 acá que salió presidente dos veces por voto directo popular porque Eduardoñez era con la constitución de 1830 que era voto indirecto sí sí pero aparte vos fijate si son los políticos ¿no miran al latino barómetro que están dentro de las instituciones con más descrédito tanto que critican a la policía a la policía tiene mucho más crédito que el parlamento que el gobierno no miran eso ¿cómo suma esto? es una buena pregunta hay otro fenómeno que tal vez lo analicemos más adelante nos queda poco y nada sí nos quedan menos de dos semanas que sube y sube según las encuestas que es Manini Ríos veremos para mí son mis dos grandes incógnitas lo que dicen las encuestas sobre Manini Ríos y sobre Sartori si te parece más adelante hablamos sí señor tengo mi olfato y dista mucho de lo que dicen las encuestas pero mi olfato de científicos claro uno habla en función de las encuestas capaz que después no se refleja gracias Gabriel pausa y venimos gracias por ver el video